Este es el sándwich más argentino que hay. Y además es nuestro homenaje al pueblo tucumano y sobre todo al sándwich de milanes. El sándwich lo conseguimos desde el pan. Para mí es la base fundamental del sándwich. Es el mejor pan porque tiene una pequeña costrita, porque adentro está súper suave, facilidad a la hora de comer, pero además porque es rico. Yo estuve marinando en ajo, perejil y mostaza toda la noche. Voy a hacer un empanizado de inglesa, huevo y pan rallado. Sabemos que el clásico se hace con tapa de nalga, pero nosotros elegimos hacerlo con ojo de bife. Vamos con la mayo, vamos a hacer una lactonesa. Vamos a necesitar leche, ajo confitado, mostaza, aceite de oliva y aceite de girasol. Este es el resultado final y así nos tiene que quedar de densa. Ahora sí, vamos a armar el sándwich. Vamos a poner nuestra mayonesa casera, generosos. En la parte de arriba vamos a poner un poquito de mostaza. Este picantito tiene el chile de la mala palabra. Nosotros le ponemos un poquito de vinagre, lo hacemos medio como un chimí, pero está más orientado a que tenga el factor picantito. Mirá cómo queda esto, espectacular. Acá está la cultura argentina en un sándwich. Y a vos, ¿cómo te gusta comer el sándwich de milanesa? Gracias.